Te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Que una, Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Yo a Dios mío te alabaré Yo a Dios mío te alabaré Yo a Dios mío te alabaré Y nunca estaré callado Y nunca estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Yo no sé lo que has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine alabar a Dios Yo vine alabar a Dios Yo no sé lo que tú has debido Pero yo vine alabar a Dios Pero que felicidad Pero que felicidad ¡Canta con todos sin coro! ¡Al nuestra Padre celestial! Pero qué felicidad Pero qué felicidad ¡Felicidad! Cantando a todos en coro, yo vine a alabar a Dios ¡Felicidad! ¡Felicidad! Cantando a todos en coro, a nuestro padre celestial, pero que felicidad, pero que felicidad ¡Cantando a todos en coro, a nuestro padre celestial! ¡Ya llegó! El infinito santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El infinito santo ya llegó, lo siente en mis manos, lo siente en mi ser Lo siente en mi alma, yo todo mi ser Lo siente en mis manos, lo siente en mi cuerpo Lo siente en mi alma, yo todo mi ser ¡Felicidad! Ya llegó Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi sangre, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi sangre, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a tu lado Lo siento, es tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Y aquel que caminó Sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí, está aquí Está a tu lado, está a mi lado Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Esa musicadora Dios ¡Sélojos! ¡Sélojos! Cuando autista predicaba el evangelio ¡Aleluya! Y anunciaba la prueba Cuando autista predicaba Por un arrepentimiento Y viva el poder de Dios Y saco el avivamiento Cuando autista predicaba Por un arrepentimiento Y viva el poder de Dios Y saco el avivamiento Recibe, recibe Recibe el poder de un alto Ni dejas de bautizar Por el Espíritu Santo Recibe, recibe Recibe el poder de un alto Y dejas de bautizar Por un arrepentimiento Y viva el poder de Dios Y viva el avivamiento Ven, ven, ven Ven, ven, ven Santo Esfíritu de Como en el día de Pentecostés Vente en Santo Espíritu, ven Como en el día de Pentecostés Llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida con tu poder Llena mi alma, llena mi ser Como en mi vida con tu poder Vente en Santo Espíritu, ven Como en el día de Pentecostés Vente en Santo Espíritu, ven Como en el día de Pentecostés Llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida con tu poder Llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida con tu poder Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en ti Oh Cristo mío, haz de alta jornal Para adorarte con devoción Y así, carame de las aguas de la vida Y así saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Queda hasta el Señor, oh Cristo mío, hazte mi alma un altar Para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida Y así saciar mi pobre corazón Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús, el gozo lo siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a nadar, es de lujo calienta Si empezamos a volar, adoremos todas las lenguas El día soló y el fuego cayó 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 ¡Gracias! El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio Siempre somos que empezamos a cantar Este lugar siempre está, siempre estamos a orar Amorémosle con el gozo El día soló y el fuego cayó Oro, Josué, el sol se paró El día soló y el fuego con la sombra de Pedro Oro, Josué, el sol se paró Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra y tampoco era Pedro Pero no era la sombra y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del nazareno Era que Pedro tenía el poder del nazareno 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 Era que Pedro tenía el poder del nazareno El poder del nazareno, el poder del nazareno, el poder del nazareno, era un escalero Era una escalera, la que en gaco veía, era una escalera, la que en gaco veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Era una escalera, la que en gaco veía, era una escalera, la que en gaco veía Ángeles bataban, ángeles sufrían Ángeles bataban, ángeles sufrían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que la gobería Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Y si le alabas te gozas, que la gobería Y si le alabas te gozas Y si le alabas Gracias Cristo en esta hora Poderoso es Dios Santo Deja que mi alma te alabe Cristo de Nazaret Vamos a cantarlo Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu cambie hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu cambie hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu cambie hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu cambie hasta que Dios me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esas montañas Muévete, muévete Tú le dirías a esas montañas Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá ¿Por qué no lo canta la iglesia? Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá De la montaña se moverá, se moverá ¿Por qué no lo canta la iglesia? ¿Por qué no lo canta la iglesia? Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras que como un plano de la salva Eso lo dice el Señor Correría a esas montañas Muévete, muévete Correría a esas montañas Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y ese problema se moverá Se moverá, se moverá Y esa tristeza se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Amén, se moverá Aleluya Al pueblo de Cristo Cuánto le dan palmas a Dios en esta hora Alabado sea Dios, amén Cuánto lo gozamos hermano Somos felices en Cristo No necesitamos la basura del diablo Para poder sonreír y gozarnos en el Señor Porque en Cristo somos más que felices Vivimos felices porque Dios da la paz La felicidad de Dios Esa traspasa cualquier tristeza en los corazones Se puede traspasar cualquier corazón duro Abatido, angustiado, desesperado Y es que Dios pone paz en medio de la tormenta En medio de nosotros, amén Usted lo puede creer en esta hora Puede creer que la paz de Cristo está con nosotros Sabe yo siempre medito en las amistades Y valoro mucho los amigos Pero hay un amigo fiel que nunca falla Que es Cristo El hombre siempre hace cuentas de un mejor amigo O una mejor amiga No existe una mejor amiga en la tierra Ni un mejor amigo Porque el mejor amigo es Cristo Ese es el único mejor amigo que nunca le va a fallar El hombre le va a fallar tarde o temprano a usted Y es por eso que a nosotros se nos es demandada la alabanza a Cristo A nosotros se nos es demandada la adoración hacia Dios Porque es el único que nunca nos va a fallar Y es el que siempre está ahí con nosotros Todos los días de nuestra vida En los momentos difíciles, en los momentos de angustia Como también está ahí cuando usted está disfrutando con su familia Dios se alegra de verlo a usted feliz Aleluya Porque él busca la felicidad para el hombre Vamos a cantar este canto Voy a suplicarle si puede cerrar sus ojos en esta hora Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que hay ahora paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Si eres todo para mí Oh, digámosle todos Jesús, aleluya Jesús mi fiel amigo Oh, mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Oh, llévame Dios del cielo Gracias Y llévame allá Donde sé que hay ahora paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Si eres todo para mí Jesús Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás Oh, mi amor Sí, lo quiero Y no quiero volver atrás No quiero volver Y no quiero volver atrás No quiero volver atrás Díganos Y no quiero volver atrás Cuando no queremos volver atrás, aleluya Podemos encontrar en Él la respuesta, aleluya Podemos encontrar en Él todo santo, el Dios, aleluya Él es poderoso en nuestra vida Según la misericordia de Dios, nosotros alcanzamos Según la misericordia de Dios es que estamos acá de tiempo Según su gracia y su gran misericordia podemos respirar en este día Sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti Sea tu misericordia sobre los pueblos Según esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti Sea tu misericordia sobre los pueblos Sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en tu bondad Esperamos en ti Esperamos en ti Gracias por tu misericordia sobre los pueblos Gracias por tu misericordia Gracias por todos los que hacen todo en nuestra vida A ti damos alabanza Señor A ti damos tributos A ti damos yo del cielo Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Sé que le falta esto de ella Yo sé que falta entornación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la locuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Sólo déjeme adorar a mi Señor Sólo déjeme adorarte Sólo déjeme adorarte Este canto de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me dejó Sólo déjeme adorarte Sólo déjeme adorarte Este canto de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me dejó Solo déjeme adorarte Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Sabe que hay verdadera adoración La multitud de pensamiento La multitud de pensamientos Querían turbar mi corazón Querían turbar mi corazón Pero fueron tus palabras Pero fueron tus palabras Las que alegraron Lo profundo de mi alma Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Este canto Este canto de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me dejó conmigo Desde que me dejó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Por favor Así no lo canto ¿Por qué no lo canta la iglesia? Díganlo así Solo déjenme Santo Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Esta gracia es mi amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha ido contigo De que me rescató Solo déjenme adorarle 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 Este canto de amor Si Dios Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó contigo Desde que me dejó Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Por favor Este canto de amor Para podernos Y la misericordia de Dios Aleluya 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 Por eso cantamos Que solamente adoramos Y exaltamos El nombre de Dios Y así no haya Páque en los corrales Y así no haya quizás Alimento en su mesa Y así no haya quizás Un vestido lujoso Sabemos que nuestra mansión Está allá en los cielos Donde Dios la fue a preparar Aleluya Por eso adoramos A Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Solo déjenme adorarle Por favor Que así lo hago yo A la mano sea Cristo Gracias Señor Él es bueno Aleluya Cuánto lo gozamos En Cristo Puede tomar su asiento Mi hermano Nos hemos gozado Amén